Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno detuvieron a cuatro personas, a quienes les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos en Villa Hidalgo, Zacatecas. Lo anterior derivó de los reconocimientos terrestres y recorridos de seguridad que efectuaban los efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas de la Policía Estatal Preventiva, en la comunidad José María Morelos. Al encontrarse patrullando en las inmediaciones del pueblo señalado, se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que los agentes de seguridad determinaron ampliar los reconocimientos en la maleza y el monte. Durante esas acciones lograron detener a cuatro masculinos, quienes fueron identificados como Benito N. de 35 años de edad, originario de Jalisco. Juan Luis N. de 38 años, originario de Sinaloa. José Luis N. de 39 años, originario de Michoacán. Y Héctor N. de 31 años, oriundo de Durango. Con esta detención, además, se logró el aseguramiento de cuatro armas de fuego largas, nueve cargadores para armas largas y 236 cartuchos de diferentes calibres. De acuerdo con los actos de análisis e inteligencia de las fuerzas de seguridad, los detenidos podrían estar relacionados con actos delictivos registrados en esa zona del territorio zacatecano. Los detenidos, las armas, cargadores y cartuchos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleven a cabo las diligencias legales que corresponden.